Bueno gente, después del UFC 284 sigue la polémica y sigue la controversia, no solamente con respecto a la pelea de Islam Magachev y Volkanovski, sino que también Henry Cejudo y Sean O'Malley vuelven a tirarse el beef mediante las redes sociales. Ustedes recuerdan que en el UFC 276, después de la pelea de O'Malley con Pedro Muñoz, recuerden que esta pelea se para por culpa de un iPod que no fue intencional por parte de O'Malley en el segundo round, y bueno, la pelea termina como un no contest. Cuando le hacen la entrevista a O'Malley, Henry Cejudo estaba ahí y le dice como, apestas, que se yo, ven, vamos a pelear. Se dicen una serie de cosas en ese momento, la situación no escaló, pero en las redes sociales sí continuaron con todo este beef. Ahora, ¿qué creo yo? Toda esta pelea se viene cocinando desde hace rato y puede que signifique el regreso de Triple C a la UFC, y me atrevo a decir que incluso mediante un cinturón interino, ya que recuerden que Sterling sufrió una lesión de una distensión de bíceps. Con respecto a si esta pelea se da, ¿qué creo yo? Mirando desde el punto de vista que ya Sean O'Malley no es aquel peleador que nosotros pensábamos, que mucha gente pensaba, que escogía sus peleas, que la UFC lo estaba cuidando. Bueno, después de la pelea que vimos con Pierre Young, demostró, a pesar de toda la controversia que hubo, la separación en cuanto a personas que creían que Pierre Young había ganado, que otras que Sean O'Malley había ganado, o que fue un robo, o que no lo fue. Ustedes saben que Dana White siempre dicen, no le dejen la última palabra a los jueces porque puede ocurrir estas cosas. Apartando todo eso, creo que Sean O'Malley sí dio una buena pelea, y creo que ha mejorado mucho con respecto a la última pelea que él perdió, que es la única pelea que él ha perdido en la UFC, que fue contra Marlon Chito Vera. Entonces Sean O'Malley puede ser más duro de lo que Triple C piensa que es. Ahora bien, por otro lado, Triple C sí era un peleador dominante, tiene una lucha brutal, tiene un IQ fight bien elevado, un tipo muy inteligente a la hora de pelear, lleva mucho tiempo de inactividad. Si bien estaba entrenando con otros peleadores, estaba sirviendo de coach para varios peleadores, entre ellos Figueiredo, o como el mismo Giri Prochaska. Pero sabemos que no es la misma intensidad cuando uno está haciendo coaching, cuando está entrenando a alguien, a cuando uno tiene que hacer un campamento para una pelea específica o para un peleador específico. Yo no dejo de lado, por supuesto, la capacidad que tiene Henry Cejudo como ex campeón, o como un peleador, la disciplina que él tiene para volver a estar en forma para esta hipotética pelea. Resumiendo, yo creo que Sugar Sean O'Malley sí tiene grandes oportunidades de ganarle a Triple C. Y más después, como ya dije, del desempeño que tuvo frente a Pierre Young, que es el número uno de esa división. Ahora bien, dejando todo esto de lado y pasando al tema económico que también es fundamental, a Dana White quizás pudiéramos pensar que no le interesa, debido a que Henry Cejudo nunca ha sido aquel peleador que a pesar de que es muy bueno, tenga grandes ventas en Pay Per View. Sean O'Malley, por otro lado, sí lo es. Entonces, quizás si enfrentan a estos dos peleadores, luego de todo lo que ha pasado en redes sociales, etc., puede que sí hayan grandes ventas de Pay Per View. De modo que sería un win-win, ganaría la compañía en ventas en Pay Per View y ganaríamos nosotros como fanáticos, viendo un regreso de Henry Cejudo y posiblemente viendo una pelea espectacular entre estos dos contendientes. Vamos a ver en qué parará esto. Seguramente os van a continuar con el beef en las redes sociales y bueno, estaremos al tanto de qué pudiera pasar en la UFC. Bueno gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y denle like. Nos vemos en el próximo video.